Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, sí, vamos a hablar del delantero Raúl de Tomás, del que para mí es con diferencia el mejor jugador de la Liga Smart Bank, de un jugador que debería estar jugando en primera división y no en un equipo cualquiera, y es que para mí Raúl de Tomás es un delantero con un nivelazo increíble, y el español desde luego es un equipo muy afortunado, teniendo en cuenta que está en segunda división y cuenta con un delantero del nivel del canterano del Real Madrid. Vamos a ver cuáles son los 5 mejores goles por orden del 5 al 1 en toda su trayectoria futbolística, y lo que voy a hacer es, pues como siempre en los tops por motivos de copyright, no puedo mostrar imágenes de los goles, pero abajo en la descripción podrás echar un vistazo para ver si concuerdas conmigo, si estás de acuerdo conmigo con que estos son los 5 mejores goles de la carrera de Raúl de Tomás, si no estás de acuerdo te leo en comentarios y no olvides, evidentemente, en dar like al vídeo si te termina gustando y en suscribirte al canal de Balón de Oro en donde hay vídeos de fútbol diarios. Empezamos con el puesto número 5, es un gol conseguido en la temporada 18-19 cuando militaba en el Rayo Vallecano, un golazo de falta ante el Celta, hay que decir que Raúl de Tomás es un especialista a balón parado, pero en lo que hace a lanzamientos de falta es el único gol que aparece en esta lista, en primera división, lo dicho, lo logró ante el conjunto Vigués y en el perfil derecho de la frontal del área le pegó al palo del portero, pero vamos, fue directa a la escuadra, el balón fue a media altura y también resultando imposible para Rubén Blanco, un auténtico golazo el que logró, empezamos fuertes ya con el puesto número 5, avanzamos, y en el 4 nos encontramos con un gol conseguido en el Camp Nou, arrancó en la banda izquierda, se metió en la frontal, buscó hueco para el disparo y la metió, ajustada al palo izquierdo de la portería de Ter Stegen, un golazo que se fabricó él solo y me imagino que muy especial para él marcar en el Camp Nou siendo canterano del Real Madrid, pero bueno, hay que decir que ese gol no sirvió para mucho, es verdad que adelantó el rayo en el marcador, pero el FC Barcelona, entonces entrenado por Ernesto Valverde, terminó remontando, aún así lo he dicho, mostró lo que fue en esa temporada, y es que Raúl de Tomás era lo único positivo que tenía el rayo Vallecano casi en el terreno de juego, porque era una máquina de encajar goles y si ganaba algunos partidos era pues gracias a la capacidad goleadora de su delantero Raúl de Tomás, más allá de eso, pues bueno, defensivamente fue desastrosa la participación de ese rayo en primera división, un conjunto, el de Vallecas, que esperemos verlo de nuevo pronto en la máxima categoría del fútbol español, tiene mucho que decir esta temporada en segunda, pero bueno, no nos desviemos del tema, nos vamos a puesto número 3, vamos a hablar de su etapa en el Real Valladolid, y del golazo que logró la temporada 16-17 ante el Mirandés, porque ojo, porque recibió un balón de nuevo cerca de la frontal, libre de marca en el ataque derecho del ataque Pucelano, y vamos, le dio un toque sutil al balón, una vaselina espectacular estando adelantado el portero del Mirandés, es un golazo de jugador inteligente, un jugador que sabe lo que hace, que mira lo que hay a su alrededor y que reacciona pues de la mejor manera, sabe tomar muy buenas decisiones y lo dicho, es un futbolista tremendamente inteligente y se ve en ese puesto número 3 que sabe valorar muy bien el contexto del partido, la situación del partido, que es un jugador que además de tener mucho gol, sabe siempre lo que pasa en el entorno, sabe cómo se mueven sus compañeros, se mueve a perfección, sabe meter muy bien el cuerpo y es un pedazo de jugador más allá de que evidentemente es un killer. Venga, vamos a por el puesto número 2, faltan ya solo dos golitos, y en el puesto número 2 nos encontramos con un nuevo golazo conseguido en la segunda división del fútbol español, en el Rayo Vallecano, un golazo ante el Real Zaragoza, un gol en el cual ganó un balón dentro del área, se salió, se metió en la frontal en el perfil izquierdo y soltó un zapatazo con el interior de su pierna diestra hacia la escuadra izquierda, de hecho, el golazo fue tal que el balón iba a una altura muy considerable, tocó el larguero y entró un pedazo de chicharro el que consiguió Raúl de Tomás. Y terminamos en el puesto número 1, el mejor gol de la trayectoria de Raúl de Tomás, sin ninguna duda, yo creo que en el número 1, así que no vamos a discutir lo más mínimo, lo metió esta temporada ante el Almería, un gol en el cual hizo un sombrero a un jugador rival en el centro del campo. Y desde ahí, pues chutó con el interior de su pierna diestra, el balón hizo, bueno, una parábola exquisita, que insisto, desde el centro del campo que se coló al fondo de la portería del Almería, una auténtica maravilla de gol y es más, el gol del año en segunda división, sin duda, vamos, de largo, un chicharrazo que desde luego el mismo Raúl de Tomás seguro que recordará con el paso de los años y es que puede ser que veas este vídeo con el paso de las temporadas dentro de 2, 3, 4 años y seguramente pues estaremos hablando de unos delanteros más destacados de la liga en donde juegue, sea la Premier League, la Serie, la Liga Española, en donde deseamos que se quede, vea la Bundesliga, si da igual, si Raúl de Tomás, sea donde sea donde rinda, lo hará muy bien, lo hará muy bien porque es un jugador escandalosamente bueno. Y este para mí es mi top 5, estos son para mí los 5 mejores goles que ha marcado en su trayectoria, tanto si estás de acuerdo como no, te leo en comentarios, dale like al vídeo si te ha gustado, si no, bueno, puedes darle dislikes y discrepas con mi lista, no hay ningún problema. Y suscríbete al canal de Balón de Oro, canal de fútbol, en donde hay vídeos de fútbol diarios. Que vaya muy, muy bien.